Ni el diablo quiere a los trayores, recuérdalo y tenlo claro Si no mueres de una enfermedad, aquí mueres de un disparo Hablar mal de otra persona te sale caro Dos tiros a la cabeza y apenas prendiste el varo La vida es incierta, nunca sabrá lo que hay detrás de la puerta Si tu jeba esté dormida o esté con otro despierta A mi nada me importa y a nadie deseo el mal Pero si quieren guerra avisen que en mi casa voy hasta esperando Escribiendo mi letra voy quemando Cuento con una mano los amigos con quien ando Bendición pa' los míos, falsos no están de mi bando Anhelando que hasta dormidos estemos facturando No pierdo la fe que algún día se me dé Ya no me verán en la calle sino por una TV Odio la hipocresía y las mentiras también El mismo que te alienta hoy pues mañana te mete el pie Así es esto, leyes de vida y leyes de calle Aprendí que amor real solo el que viene de mi madre Ella está pa' mi por más que le mienten y le falle En la vida no hay amigos, mejor no confía en nadie cabrón No confía en nadie Hijo de puta Hijo de puta Aprendí que amor real solo el que viene de mi madre